Gracias por ver el video. Escúchanos por www.gamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Gamarario en Facebook. En Instagram como Gamarario 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Gamarario. A nuestro amigo Rogelio Aguilar Rendón. Pero antes de dar inicio a esta charla, le damos la cordial bienvenida a Efraín Galván, director de Gamarario. Gracias mi querido Rafael Martínez de Visión de la Noticia. Y bueno, pues, híjole, tenemos ahorita, antecedió un gran amigo, un gran conocedor de la salud. Y bueno, pues, ahí para que vean en Visión de la Noticia Gamarario, pues, el buen amigo Saúl Alvarado, que bueno, pues, tiene gran conocimiento en el área de la salud. Y el día de hoy, bueno, pues, también nos hace el gran honor de visitarnos Rogelio Aguilar Rendón, que primero un gran ser humano, después un gran líder social, tercero un gran activista de su comunidad. Pero aunado a eso, se le ha dado el ser un escritor y un poeta. Que ese es lo que el día de hoy nos vienes a platicar. De eso y muchas cosas más. Te damos la bienvenida, Rogelio. Bueno, pues, una vez más, agradezco la invitación o la oportunidad de estar en su espacio, en su medio, Efraín Galván y Rafa Martínez, gracias por este tiempo que me dan. Bienvenido, Rogelio. Gracias a todos los que nos pueden alcanzar a ver en la señal, a quien esperamos que nos puedan ver qué hablamos, qué pensamos y qué, pues, qué es lo que podemos hacer. Hoy, pues, no sé, aquí mis amigos quieren que hablemos del, no sé, qué tema quieren que hablemos, lo vamos a hacer. Pues, ¿qué te parece, Rogelio, si comenzamos con una de tus primeras facetas como persona, como ser humano? Bueno, hablemos de, pues, qué te caracteriza más dentro del ámbito social, en tu persona, en tu familia, en tu entorno. Bueno, pues, este, sí, agradezco, agradezco que la vida me ha, me ha dado todo y, y creo, me considero un ser afortunado porque todo lo que puede desear un ser humano, yo ya lo he vivido, lo he disfrutado. Y creo que esa es una gran gracia del creador, por eso estamos aquí, que me ha permitido, pues, ahora sí, estar en diferentes ámbitos y, sobre todo, considero dejar, pues, buenas, buenos comentarios. Rogelio, dentro de tu recorrer de vida, acuérdate que nosotros los seres humanos pasamos por etapas de sufrimientos, alegrías, sin sabores. ¿Tú cómo has vislumbrado, qué has sentido en este, pues, ya larga trayectoria de vida? Porque ya es una persona, pues, con amplia experiencia dentro de la vida. ¿Tú cómo, qué, qué puedes presumirnos de, de todo esto? Pues, puedo presumir tener amigos, grandes amigos, algunos, y soy afecto a, a conservar la amistad, a, a fomentarla, a cultivarla, y a eso se debe que tengo amigos de, de 50 años, de, de amistad, y que, pues, algunos son más mayores que yo, y la verdad, seguimos siendo amigos, uno de ellos es este, un periodista también, compañero de ustedes, cuando yo, cuando yo, hace 50 años, 50 años tenemos, con él nos conocimos en el año 74, cuando yo iniciaba en el ámbito musical, él era periodista, y me ayudó a contactar a los periodistas de, de renombre en ese entonces, ¿no? Me, que me, me, me dieron el espacio, hablaron de mí en los medios de comunicación, me invitaron a entrevistas en radio, en televisión, en periódicos aparecía el nombre del grupo, los siete playeros, entonces, pues, ahí estuvimos, Y el nombre de este amigo es Alberto Vieira Gómez, por ahí él tiene también un medio que seguido, luego entro al Facebook y ahí está su página. Y me gusta también cómo habla, cómo analiza las cosas. Es una persona, pues a pesar de su edad, ha de tener como 10 años más que yo, cuando menos le pega a los 80 años, pero tiene una memoria lúcida todavía, porque hila las palabras, hila las palabras bien, recuerda los nombres de la gente de muchos años, lo recuerda, qué hacían o a qué se dedicaban. O sea, me llama la atención, pues a esa edad. Que tenga esa lucidez y ese, pues darle seguimiento, precisamente como dice, a, pues, hilar las ideas, ¿no? De repente, pues, muchas personas a esa edad empiezan a perder esta habilidad. Y entonces, Roger, híjole, qué satisfacción, digo, tiene 72 años de vida y creo que has cumplido todas las etapas. Ha sido, pues, un buen padre, un buen esposo, porque nos consta, este, hace creo que ya dos años que… Va a ser un año. Va a ser un año que estuvimos ahí acompañándote. Ahora, el primero de julio, pues estamos a un mes. Ah, estamos a un mes. Y se consolidó, o se ve que se consolidó una gran familia. Dices, algo que es bien importante y que ya casi nadie valora, la cuestión de la amistad. Y vemos que es algo que tú lo tienes bien presente, tú lo tienes que la amistad, precisamente desde que se va dando, se va forjando y va creciendo y se mantiene. Y, pues, ese antecedente te da que conoces mucha gente dentro del ámbito político, social, de apoyo. Y algo que te ha ayudado en ese sentido es ser amigo de personas en algún momento, con algún cargo, que han ayudado a que tu labor sea un poquito más leve de hacer, pero no quitándote el crédito de todos estos labores que has hecho como persona. Porque ni siquiera eres fundación, ni siquiera eres una organización como tal. Es Rogelio Aguilar Rendón quien ha hecho… Unipersonal, ¿no? Exacto, que ha hecho una serie de ayudas. A un lado de esto nada más quiero preguntarte, ¿qué es la satisfacción que tienes? Porque para muchos es muy ahora, me saco la foto, voy a buscar una cuestión de un puesto, de elección popular o alguna dirección en algún momento, ¿qué le lleva a Rogel? ¿Qué satisfacción lo que ayuda a su comunidad y a su entorno? Pues la satisfacción es de ver a quienes a mi alrededor, pues no les falten las cosas. Así nos metemos a lo mejor en camisa de once varas, porque luego a veces estoy muy satisfecho con la mentalidad que se han creado mis hijos de su padre, ¿no? Porque realmente ellos tienen las mismas, casi las mismas maneras de ayudar a la gente. Nosotros no podemos ver a alguna persona que se acerque y que nos diga, oigan, necesito esto y por qué no lo ha hecho. No, pues porque no tengo y porque no tiene. No, porque no trabajo. ¿A qué se dedica? No, pues que soy carpintero, ¿sí? Ah, ¿es carpintero de los buenos? Pues sí. Y entonces, un carpintero bueno gana, gana bien, ¿no? Un carpintero que se dedica a lo suyo gana bien. Pero no, entonces, ¿por qué? No, pues que es que me falte herramienta. Sucedió hace como cinco años, este, nos, se acercó un señor con cuatro o cinco hijos. Andaban muy, muy atrasados, ¿no? No, más bien fue desde como por el dos mil dieciséis. No. Dos mil dieciséis. Este, las cosas no andaban bien para el país tampoco. Entonces, este, entonces, se acercó y lo vi, y lo vi. ¿Qué pasa, amigo? No, pues lo vi ella así. ¿Necesitas apoyo? ¿Qué necesitas? No, pues es que soy carpintero. ¿A qué te digo? Que no, pues soy carpintero. ¿Por qué no tienes trabajo? No, pues que no. Entonces, le digo, ¿y qué te falta? Dice, no, pues me falta una sierra. ¿Y cuánto cuesta una sierra? Pues depende, de uno, pues más o menos, cuánto cuesta. Este, pues yo lo que está como en unos cinco o seis mil pesos, me dijo. Ah, bueno, ya, ya, ya nos despedimos. Pude ayudarle con lo que pude. Aquí está, toma. Este, ya se fue. Platiqué con mis hijos. Le digo, ya, hijos, ¿saben qué? Que, este, pues quiero ayudarle a un señor que, pues, anda, anda trazadón y, pues, por los niños, ¿no? Tiene niños pequeños. Les falta la comida. Lo necesario. A lo mejor podemos, bueno, lo voy a ayudar, nomás que me caiga una lanita, voy a apartar, voy a apartar para juntar y ya lo. Ya me dijo, ¿cómo cuánto cuesta lo que quiera? Me dijo que como cinco o seis mil pesos. Ah, pues, sí, ¿cuándo lo, cuándo quiera hacer? No, hombre, yo le pongo la cuarta parte, la cuarta parte, vamos a, le compramos la sierra al señor. Hoy se dedica a hacer cómodas, roperos, y ahí está viviendo. Ya creo, cuando menos ya la necesidad, ya no está, no pasa nada. Simplemente, si Dios nos bendice o si el Creador nos bendice, yo creo que es justo ayudar cuando, en los momentos que uno puede, ¿no? Wow, eso son inacciones, Rafa, porque muchos podemos o muchos decimos, ojalá y alguien más lo ayude o no, no tomamos esa responsabilidad como lo hace Rogelio, de decir, se te quedó. Entonces, esa parte de, volvamos, no la cuestión económica, porque nadie lo tiene, pero decidiste ayudarlo y al final de cuentas el día de hoy lo sigues viendo y sabes que esa herramienta que era necesaria para él, para hacer esa labor, lo catapultó. Dicen que, dame una palanca y moveré al mundo, ¿no? Fíjate que esta acción de Rogelio y sus hijos, perdón, ando un poco delicado a la garganta, pero retomando el tema, es de que la acción de tus hijos y tuya, Rogelio, eso habla de una gran calidad humana que ustedes como personas tienen para sus semejantes. Y ahora, en la actualidad, pues, es muy difícil encontrar este tipo de personas, porque cuando alguien te quiere tender la mano, pues, lo primero que enseñan es el cobre, ¿no? Es correcto. Entonces, creo que, pues, los felicito, Rogelio, felicito a tus hijos que ya tuvimos la oportunidad de conocerlos ahí en ese gran evento. Y seguimos, mi familia y yo seguimos en esa tónica, ¿no? En esa idea, ¿no? Porque luego a veces encontramos personas, pues, así mal económicamente, personas que se les ofrece, vamos a hacerla. O sea, hay gente que a lo mejor quiere apoyo, pero no quieren moverse, ¿no? Había un grupo de mujeres que, pues, andaban ahí en situación complicada y yo les decía, bueno, ¿qué quieren poner? O sea, pónganse un negocio, vayan a conseguir un oxo, el oxo no van a invertir nada, nomás es trabajar, van a ganar una lana. Pues, no, no, les interesó. Entonces, este, pero hemos podido ayudarle a las personas, este, pues, pónganlo, ¿qué necesita? No, pues, que el comal, que el anafre y todo. Ah, pues, sí, vamos a conseguirlo. ¿Qué necesita ahora? O quiero la materia prima, bueno, entonces vamos, pero ahí está. O sea, no estoy hablando nada fuera de la realidad, ha sido, es así y es real. Fíjate, mi querido Rafa y público, esa es parte de querer hacer y tener la acción. Volvemos, no es estar detrás de un teléfono, a lo mejor mostrando lo que estás haciendo, sino de un corazón. Y ya el día de hoy, pues, como lo comentas, sembraste una semillita en tu familia y creo que ya está creciendo ese arbolito donde ya no nada más este es Rogelio, a lo mejor, ¿cuántos hijos tienes? Son, ¿qué? ¿Cuatro? Tenía, tuve cuatro, bueno, creamos cuatro con mi mujer, falleció la mayor, este, y quedan tres, dos hombres y una mujer. Pero todos en ese mismo, en ese mismo ideal, es decir, vamos a apoyar. Y ya viene una nueva generación, supongo que son tus nietos, ¿no? Que ven este tipo de labor que vienes tú haciendo de forma, este, sin buscar nada a cambio, sin, nada más queriendo hacer el bien en tu comunidad. Yo soy presidente de una asociación civil. Ah, ok. Y en esa asociación civil, integré varios proyectos, como fue un programa que se llama Del Sur con la Mesa, que fue idea de un amigo mío, un viejo político, viejo servidor público, este, de Cuernavaca, que me dijo, Roger, ¿por qué no inventas, por qué no promueves este proyecto, este, NKTP? ¿Por qué? Ayudas a los, porque la idea que yo tengo es, este, ¿por qué el campo está tan atrasado? Sí. ¿Por qué el campo, por qué? Porque llegas al, sin quererlo, con la música caminé por la mayor parte del país, me di cuenta de las necesidades de la gente, me di cuenta de muchas cosas, y dije, bueno, pues tiene, se complica vender sus productos a buen precio, porque llegan los, los leones. Los intermediarios. ¿Cuánto, a cómo vendes el jitomate? A peso el kilo. Te lo pago a 20 centavos, te compro todo. No, no, es que no me sale, te lo compro todo. Y si no, le cierran la puerta y no dejan entrar a quien les pueda comprar, porque así están las cosas en el campo, ¿eh? O sea, no, no está fácil, o sea, ¿por qué? Porque las cosas no se han manejado. Entonces yo caminé la montaña, me dijeron, es que es muy peligroso allá, que no sé qué. Yo fui a caminar con gente de la montaña, ahí a preguntar qué necesitaban, los trajes de Catepec, ellos se dedicaban a producir productos naturistas, inclusive dentro de los proyectos de la organización, invité a los mercados, a los secretarios generales de los mercados, que eran en ese entonces la mayoría conocidos míos, hicimos ese proyecto, les traje una marca de salchichas y de embutidos que está en Halostock. Les traje también una marca de una empresa que está en Turpetlac, también de esta otra empresa de productos de limpieza que está en Halostock. En esas reuniones con los dirigentes de los mercados, yo llevé a esa gente y les platicaban a ver cómo va a estar el proyecto, así y así. ¿Qué queremos? Que ustedes se beneficien, pero tampoco, porque yo se los dije, pero no porque vas a conseguir el producto tanto, lo vas a querer al precio que está dando. El proyecto es que tú tengas tu utilidad, pero que estés abajo de todo. Porque lo que buscamos es que la gente, el público consumidor, el comprador, el último comprador, también salga beneficiado con productos de limpieza. Con precio de calidad y a buen precio. Había dos avicultoras que también las traje, los productores de jitomate, todo. Yo les decía al productor de jitomate, mira, voy a invitarte a una reunión con unos dirigentes de los mercados. Son 100, 120 mercados porque llegaron de Neza, llegaron de allá de Chalco, llegaron dirigentes. Y les decía, yo nada más quiero que tú les digas a la gente, yo les voy a traer cuántas toneladas de jitomate pueden consumir ustedes entre todos. ¿Cuántas tiendas de verduras o puestos de verduras están dentro del mercado? No, pues que cuatro o cinco. Ah, bueno. ¿Cuántos kilos venden diarios y cuántos kilos pueden vender al mes o a la semana? Yo les pongo el jitomate aquí, me lo pagan a ustedes al precio que yo se los doy, ustedes lo venden. Así fue. Entonces, pues pasó que no se pudo lograr ese proyecto porque desafortunadamente hay personas que siempre piensan de manera negativa, ¿no? De manera negativa. No, pues, ¿cómo vas a vender tú más barato? Dentro del mismo mercado empezó a haber pugnas, celos. No, ¿cómo vas a vender tú más barato que yo? Y todavía no se había hecho. Y esos proyectos, desgraciadamente, quedan ahí en el tintero, como lo comentas. Si no hubiera intermediarios, bueno, pues el producto, como lo comentas, el jitomate, limón, aguacate. Aguacate. Todo llegaría de forma directa al público. ¿Por qué? Porque el precio que hace el productor no es tan caro. Pero aquí este abismo que hay es los intermediarios, porque el consumidor final es el que termina pagando todo este proceso entre el agricultor, que a lo mejor vale un peso, y acá todo el proceso son 20 pesos de diferencia. En el 2010, comenzamos con este proyecto, pero yo ya había caminado la mayor parte de la república, ¿no? Para decirles, por ejemplo, al productor de huevo, tú llegas con los mercados y les vas a decir qué calidades hay primera, segunda, tercera y hasta de cuarta. Y entonces me dicen que en ciertos lugares les venden de cuarta por de primera o de segunda. Entonces, eso es lo que yo les pedí que les quieran a conocer, les informar. Este es el de primera, este es el de segunda, tercera y cuarta. Cada quien que decida cuál va a consumir. Entonces, entonces, y también quiero que les digas, el huevo tiene tanto tiempo de caducidad en ciertas condiciones, para que ustedes no tengan pérdidas. Así, así los vinieron a leccionar a todos. La empresa de Tulpetlac, la de jabón, estaban puestos todos. ¿Y qué fue lo que no permitió? La envidia y el celo dentro de los mercados. ¡Wow! Eso es muy interesante, pero más interesante es el tema que el día de hoy, porque podríamos estar platicando mucho de esas experiencias, mi querido Rogelio Aguilar Redón, de esas experiencias que tienes en la música, en lo personal. Pero el día de hoy, pues, nos viene a mostrar esta faceta que es digna de mencionar, porque eres escritor, eres poeta y eres alguien donde nace, pues yo creo que la inspiración para muchos jóvenes. Entonces, platícanos de esto que son cuentos puros o puros cuentos, ¿de qué trata este libro? Platícanos. Bueno, pues, hablamos, si hablamos de este libro, yo siempre he sido una persona con un positivismo alto. Siempre arriba. Yo no le veo obstáculo. A nada. Si me ponen obstáculo, yo lo brinco. Así es. O le doy la vuelta, pero yo lo brinco. Buscas opciones. Sí, yo nunca me he quedado con lo que yo me propongo. Siempre he sido una persona que he logrado lo que me ha propuesto. ¿Por qué? Porque nunca llevo una idea malsana, nunca llevo la idea de lastimar o de dañar a los demás. Nunca. Siempre he sido así y siempre me condeceré hasta que el creador diga así. ¿Por qué? Porque así es Rogelio Aguilar Rendón. O sea, de él no van a encontrar envidia, celos, o que te ponga el pie al contrario. Si es hoy de las personas, ¿qué vendes? No, pues que vendo churros, vente acá. Es más, traemos aquí, por ejemplo, un grupo que creó mi hija. ¿Para qué? Para que los comerciantes que vendan un producto los promocionen en ese grupo. Claro. O sea, estamos. ¿Por qué? Con la ayuda, la idea es de que salga, ¿no? De que nos potencialicemos vendiendo entre los cercanos. Y dentro de los proyectos de la organización fueron tantas cosas, tantas cosas que hablamos del empleo. Que entonces en ese tiempo, en el 2010 fue cuando fue el boom de esto, este, hablamos del empleo y logramos colocar con las empresas de la zona de Catepec, entre ellas una que es americana, que está también en Catepec, que se dedica a la venta de construcción, de materiales de construcción. Llegó a Catepec y yo fui a buscar al gerente o al responsable para comentarle que si había la posibilidad de que nos aceptaran compañeros de la organización. Ajá. No pusieron una objeción. No, adelante todo. Nosotros seríamos el filtro, ¿no? A ver, ¿qué documentos requerían? No, pues quiero esto y esto y esto y esto. Ok. Entonces ya nosotros, llegaba la persona, sí, tráete esos documentos y esto y preséntate con la licenciada fulana. Se logró, yo creo que entraron como unos 300 personas a esa empresa. Y fueron varias empresas, nada más ahí el detalle fue que la gente mala onda, abusiva, que pues pierde cuando pudo haber ganado más, ¿no? Le solté la mano a una persona que se hizo mi compadre, una persona veracruzana, inclusive en el proyecto de suco a la mesa, me invitó a su lugar, a él, y hablamos con los productores de café, de cacao. Ajá. De cacao, porque andaban de capa caída, ya no les compraban el cacao, porque cierta empresa transnacional, pues, lo compraba. Acaparaba. Entonces, le dije, ¿qué necesitan? Vamos. Fuimos, estuvimos por allá dos días, nos metimos a la sierra, a lugares tal vez inhóspitos para mí, ¿no? Ajá. La gente de por ahí, pues, lógico, tiene, se ambienta a ese nivel. Y este, y le digo, ¿cómo cuánto necesitas, este, cómo cuánto en esa reunión, cómo con cuánto se comienza a echar a andar el proyecto que traen? Me dijeron, pues, ¿cómo con cincuenta? Ajá. Le digo, híjole, bueno. Entonces, mi compadre vivía en Ecatepec, y él lo nombré el presidente, el encargado de la bolsa de empleo. Ajá. Entonces, yo le decía, no me les pida dinero a la gente por ayudarlos a conseguir empleo, díganle que si pueden donar diez pesos para que se les dé su credencial y no más. Ajá. Y tal. Pero empezó a ver el producto del trabajo de que era productivo, y empezó, ya llegaba a la gente, sí, doscientos pesos, trescientos pesos para que te dé tu credencial. Y ya me empezó a ayudar eso. Este, dije, no está bien, porque ese no es el plan. Mi plan es ayudar a la gente, no, ganarle, ¿no? Y además gente con necesidad, que no tiene trabajo. Entonces, llegamos, este, a, empecé a hablar con él, y no, 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 este, no aceptaba, no, no quería dejar las cosas. Mire, compadre, ya bájele a su, porque seguía, después de que hablamos, seguía haciendo la promoción en las colonias con volantes. Buscas empleo, ¿no? Entonces, este, pero, ¿de qué que lo quieres? No, pues, soy ingeniero. Ah, ingeniero, ya hablaba. Con las, las empresas, oiga, tengo un prospecto que es ingeniero en X. Sí. Seiscientos pesos. Seguía en aumento. Entonces, pues ya eso ya no, ya no me gustó, fue cuando ella le. Pero para echar a andar su proyecto del cacao, logré reunir veinte ocho mil pesos. Y le dije a mi compadre, compadre, aquí está, este es lo que tengo para el proyecto. Vamos a empezarle y ya vemos lo que después. Aquí está el dinero, mándenlo, no sé, para que empiece. Ni dinero, ni proyecto. Y ni compadre. Yo creo que sí. Pero unas ricas vacaciones con ese dinero, si se dieron, ¿no? Pues fueron tantos proyectos que ahorita no los trago en mente, pero todos fueron con la idea de ayudar, con la idea de apoyar, con la idea de hacer. Y esto del libro, de cuentos puros, bueno, la idea es ayudar a la gente a que reflexionemos, ¿no? A que quienes estemos haciendo lo indebido, pues cambiemos nuestra actitud. México y la vida es para todos y podemos ser grandes mexicanos, pero no tenemos por qué perdernos, ¿no? Y dentro de este pequeño libro, que son como 100 páginas, más o menos, ¿de qué son esos cuentos puros? ¿Es ficción? ¿Es experiencias? ¿Y hacia quién va dirigido, mi querido Rodríguez? Bueno, pues son experiencias que yo no viví en persona, sino que son historias vividas al exterior de mi entorno, ¿no? Que veía, por ejemplo, un cuento de malos pasos, que se dirige a un muchachito estudiante que, pues desde que empezó a estudiar, en la primaria, secundaria, estaba entregando buenas calificaciones. El problema fue que cuando ya entró a la preparatoria, ahí fue donde ya empezó a salir ya. Ya medio mal el muchacho. Ya perverse un poco, ya no llegaba, llegaba tarde a la casa, llegaba cosas así. Entonces, pues ya la mamá, que era una maestra, el papá, lo que quiero es que en este caso, el papá y la mamá eran maestros de escuela. El hijo se volvió delincuente, se volvió drogadicto, y entonces, pues la mamá un día que llegaba tarde a la casa, las mamás ya saben que esperan a los hijos hasta que llegan. No llegaba y no llegaba, y pues, dijo ya, ya después oyó que abrieron la puerta de la calle, pues ya, dijo ya llegó. Pero no pasó a decir, ya vine, o ya vine, ¿no? Directo a su cuarto. Se pasó derecho a su recámara, y entonces, este, la maestra, este, la mamá de él, le, se preocupó, ¿por qué no, por qué no vino a saludar? Es decir, ya vine, ¿no? Entonces, agarró, se levantó, y fue a la recámara, y ahí el muchacho estaba ya acostado, este, prendió la luz, y le, cuando prendió la luz, el muchacho se molestó. Entonces, este, y al ver, pues, vio que los ojos estaban, este, vidriosos, ¿no? Inyectados. Ya le dio miedo, ¿no? Ya le dio miedo, ya mejor, ya no quiso hablar del asunto, apagó la luz, se regresó a su recámara, entonces ya se dormió, ya se acostó otra vez, pero ya no pudo dormir, porque ya le empezó a entrar la idea, pues, mi hijo, ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿Qué está, está, algo anda mal en esto, no puede ser posible que no? ¿Verdad que? Pues ya, se acostó, y el maestro, el marido de ella, o el papá del muchacho, se, pues, de tanto, la maestra quiso, que estaba, pues, ahora sí, llorando en silencio, entonces se despierta el maestro y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás llorando? ¿Qué traes? No, pues, es que, fíjate que noté, fui a ver a nuestro hijo, y lo noté así, y así, y así, me dio miedo, y mejor ya me regresé, entonces, el maestro, también, ya le entró la idea, que andaba en algo malo, y le dijo, mira, déjalo, duérmete, yo mañana temprano, antes de salir a trabajar, voy a hablar con él, para saber qué está pasando, bueno, ya, pero la maestra, y el maestro, ya no durmieron, ya se pasaron la noche en vela, entonces llegó la hora de que el maestro se iba a dar, a su escuela, a dar clases, y la maestra se levantó a prepararle el desayuno, y, este, lo que le está preparando el desayuno, llega el maestro, este, se va, le llama para que vaya a desayunar, y entonces se mete al baño, ya ni, ya no quiso bañarse, ya no dio tiempo, se lavó las manos, se peinó los, los rizos, y se fue a sentar a la mesa a desayunar, y tenían en la cocina un televisor ahí, en ese momento que le estaba sirviendo de desayunar la maestra, pasan unas escenas en la televisión, de que un, habían asesinado a un delincuente, por tratar de asaltar a los pasajeros, dentro de un microbus, entonces el maestro, pues, como fuera, era de ahí, del rumbo donde estaba la cosa, entonces se incorporó rápidamente y desayunó, y se fue corriendo al lugar, para descubrir que sí, su hijo andaba en malos pasos. ¡Wow! Fue al que asesinaron. Él era el delincuente asesinado. Y como esos son los cuentos que vienen en este libro, que los detallas y que precisamente vienen con una moraleja de vida, después de tener todo este muchacho, y me refiero a todo, de tener una familia, tener una situación económica bien, bueno, pues, se desvían para hacer ese tipo. El final, pues, suena crudo, suena trágico, pero que al final de cuentas… Es la realidad. Llega a suceder si o no tomamos decisiones nosotros como padres de tener valores y educación, que eso es la parte primordial, creo que, de este pequeño cuento que nos acabas de narrar, mi querido Roger. Y como ese tienes, ¿cuántos cuentos integra este libro? ¿Cuántos cuentos? Eso trae 22 cuentos. 22 cuentos, de diversa índole, pero siempre dejando, pues, un aprendizaje. Y dices que estos son situaciones no personales, sino que lo has leído, te lo han platicado. Lo he visto. Y lo has visto, lo has vivido. Son recopilaciones que se van generando, ¿no? Sí. Ese es bien bonito. ¿Cuántos libros de estos tienes o es el primer libro? Pues, ahorita se han mandado a hacer tres mil ya. No, pero me refiero, ¿es tu primer libro o ya tienes otros libros que antes se ha de? Ya tengo otras ediciones. Ya tengo otras ediciones. ¿Sí? Pero no las he publicado. ¿Este sería el primero? Es el primero que se publica. Ahí está, miren, este es el primero que se publica. O sea, ¿tienes otros en el tintero, por así decirlo, o ya terminados? Sí, hay cinco en el tintero. Cinco en el tintero. Y este es el primero que es una impresión de tres mil libros, lo que estás haciendo. ¿Dónde se puede conseguir? Porque de repente, bueno, pues, para que se lo regalen es muy digerible para los jóvenes principalmente, pero que también volvamos a esa parte, Roger, Rafa, donde el hecho de palpar un libro, digo, ahora ya todo es digital, los ecologistas dirán es que son árboles, sí, pero un libro siempre tiene la esencia, la esencia de poder regresar una página, la esencia de su aroma cuando está nuevo, su aroma cuando ya… Es antiguo. Ya tiene algún tiempo y tiene la factibilidad de que si tiene una frase, un momento, lo pueda subrayar. Llámenlo nostalgia, llámenlo como lo quieran llamar, pero el hecho de leer un libro de forma física siempre hace una diferencia en el querido Roger y por eso se sigue escribiendo libros, como dices, tiene cinco. Sí, viene otro libro con la misma temática y viene, por ejemplo, se dirige a las autoridades, cómo están las autoridades, a manera de esto, son cosas que lo manejo como cuento, pero que en la realidad es real. Han pasado. Sí, es real, o sea, no podemos cerrar los ojos o decir, o poner, o ya nos dieron una cachetada en una mejilla y vamos a poner la otra, yo creo que ya no es el momento, la sociedad tiene que entender que México, tenemos que hacerlo los mexicanos. ¿Por qué jugar con esto, cuentos puros en vez de puros cuentos? Bueno, tenía ya algunos años todavía cuando yo lo tenía ya preparado para editarlo y eran puros cuentos, pero cuando se llegó a dar para el derecho de autor, entonces aparecían muchos títulos de puros cuentos. O sea, no había, ¿cómo se llama? Una diferencia. No había un solo, puros cuentos, había de varios. Ajá, puros cuentos y se complementaba con algo. Entonces, este, y yo le dije, bueno, se pone difícil, pero ya, se pone cuentos puros, ¿no? Al revés, pero sí, la esencia cambia, ¿no? Porque al final cuentos puros, estos son cuentos puros, no lleva ninguna leperada, no pongo, yo cuando escribo, escribo tan claro que la gente lo entienda rápido. Yo no meto palabras rebuscadas que de por sí no nos damos el tiempo para leer y luego estamos leyendo y nos encontramos una palabra y esto, ¿qué quiere decir? Este libro, Rogelio, ¿en dónde lo puede conseguir los que me están siguiendo? No he podido, no me he dado tiempo buscar un lugar donde lo pueda, que se inventa, en donde me han permitido es en la Casa de Cultura de Catepec. Ahí, ahí, ahí ellos pueden venderlo con la señorita de, de la subdirección o la dirección de la, la señorita, este, ahorita digo el nombre, pero les digo, se preguntarán de dónde yo genero recursos para todos mis proyectos, de dónde los genero, bueno, pues, trabajando. De tu trabajo. Trabajando, a veces, este, que hago, este, oiga, quiero, quiero un anaquel, ¿de qué lo quieres, de aluminio o de real? De aluminio. Oiga, quiero que me construya uno, ¿cuál? Ahorita vengo. De, 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 de la faena. De trabajar. De trabajar. O sea, que eres multidisciplinario, pero eso también, este, tienes una pequeña empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Dedicada a, a, a todos estos menesteres, ¿no? Sí. Y, y, y como dices, ¿cómo te da tiempo de ser alguien que apoya, de ser alguien que trabaja, de ser alguien que escribe? Y que el día de hoy, pues, está este primer libro, ya en físico, porque muchos podemos decir, quiero hacer un libro y a lo mejor ahí queda en, en el tintero, literalmente. Ahorita estoy trabajando con un maestro de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, un maestro de música, estamos trabajando un disco que habla de, de, de irnos, va a ser himnos los que vamos, lo que estamos haciendo. Ok. Por ejemplo, a la bandera, al, al México, este, por ejemplo, a México canto yo siempre con mi ronco pecho, y porque no había de hacerlo si también tengo derecho. Mi México es mi tierra, mi bandera y mi nación, y le puedo dar la vida si esa es su salvación. Mi México es muy lindo con sus tres bellos colores. Verde, blanco y colorado, que lucen de mil amores. ¡Órale! Ahí está, esa vena musical que dices, no se deja, la quiere seguir trabajando. Estamos preparando un disco que… O sea, hay libro, va a haber disco, a ver, sorpréndenos, ¿qué más va a haber? No hay tantas cosas, tantas cosas que, que nos van a, que nos van a, que me ha dado la satisfacción de tener vida. Eso es lo importante, que tengas vida, pero aparte de que tengas vida, que realmente hagas lo que te gusta y te apasiona. Voy a hacer una pregunta a lo mejor un tanto inocente. ¿Qué tan orgulloso se siente tu familia? Ahí hablo, tu familia, tu esposa, tus hijos, sus nietos. ¿Qué tan orgulloso se sienten de ti cuando, por ejemplo, bueno, pues ya está físico esto? Y, ¿cuál es el, el sentir, te lo expresan, te dicen, oye, papá, oye, esposo, esto nos da un motivo para seguir, este, pues ahora sí que seguir detrás de ti. Sí, este, pues creo, y como se los mencioné anterior, la, la vida ha sido maravillosa para mí, eh, tengo una mujer, pues, que me ha aguantado, tengo hijos que también, a pesar de tener estudios, maestría, eh, una tiene doctorado de los tres que tengo, los dos tienen maestría, uno está en, hoy se va, se va a Estados Unidos porque lo, está contratada con una empresa americana, este, iban a, en el, pues estaban en el proyecto del antiguo aeropuerto, que lo cancelaron, pero mi hijo estaba dentro del equipo de los, la coordinación del sistema de seguridad contra incendio. Oh, ya, no. Entonces, pues como se cayó el proyecto, entonces, este, pues se fueron a, o sea, tienen su planta, su sede en Estados Unidos, en Arizona, y entonces se lo llevaron para allá, eh, tenía propuesta de irse a Inglaterra, eh, por trabajo, este, ahorita le digo, este, está por irse ya para estar, para otra vez, porque le dan, le dan todo, o sea, le permiten estar aquí en México, le mandan, cuando quieras ir a, a ver, a tu familia, avísa, ¿no?, le pagan todo, que las comidas le dan sus viáticos, o sea, digo, hijo, ¿qué más puedes?, ya empresas de esas ya no hay, cuide esa chamba, ¿no?, porque ese, pues, ese es bueno. Entonces, les digo, y con mi mujer, bueno, pues mi mujer, siempre he encontrado el apoyo, ¿cómo?, pues ella atiende la casa, atiende las necesidades de la casa, le sople, le ponemos los medios para que también ella esté tranquila, no, no tiene problemas que diga, paseamos, pues a veces nos vamos de paseo, este, y así estamos, la vida nos ha sonreído, la vida nos ha permitido tener todo, 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 y gracias a el creador, es lo que podemos gritar al mundo, que lo hemos disfrutado. Sí, y estoy, me di, este, pues el atrevimiento de abrir el libro, y bueno, pues algunos títulos cortos, pero a lo mejor directos, y voy a mencionar algunos para que se les antoje la lectura. Son cuentos cortos, y ahí viene el primer plano, o la primera, ¿sí?, viene una, un, ¿cómo le podemos llamar?, este, una narrativa, del metro, cuando se inauguró. Wow, y que sí te tocó a ti. Yo era pequeño, yo era joven, tendría yo 13 años, cuando, no, en 69 tenía yo 14, hace 16 años, este, había una familia, yo andaba molado, andaba yo de capa caída, mi familia y todo, ¿no?, pero, pues, como era chambeador, pues me, me invitaban las familias cercanas, vente, vamos acá, y ese día me dijeron, oye, dile a tus papás, si te dejan ir con nosotros, vamos a ir a, a conocer el metro. Ah, ok. Vamos, ya, entonces, como yo ya escribía desde ese entonces, sí, fuimos, recorrimos ahí, y vi que el metro era de color naranja, y si quiere lo leo, ¿para qué? No me gustaría, ¿sabes por qué?, porque queremos que la gente… La gente se interese. La gente lo compre y se interese y vea la narrativa. Ahorita nos platicaste, yo creo que es este que dice malos pasos, nada más para antojarlos, yo sé que dices, quiero presumir, este, dicen por ahí, la, el huevo y quién lo puso, pero ahí está, amigos, para que lean esta parte del metro, afortunado, hay uno que me llamó la atención, oscura noche, son los títulos de estos pequeños cuentos o puros cuentos, dueño de todo y de nada, ahí está, está súper padre esto, rosas sobre el piano, wow, para que se les vaya antojando la lectura, tiene el rey peluchín, bueno, ya me imagino de qué se tratará eso, un vendedor con suerte y así tienes 22, 22 cuentos en los cuales te puedes inmiscuir, volvemos, no son este cuentos en primera persona, son cuentos que se van dando para que los dijeras, para que volvemos, te deja algo y perdón, no dejártelo leer, es para que la gente precisamente se dé a la tarea de buscar el libro, ya nos dijo Casa de Cultura de Ecatepec y ahí lo pueden encontrar con, bueno, llegan a Casa de Cultura y ahí, oigan, vengo por el libro, con la señorita Andrea, de cuentos puros de Rogelio Aguilar Rendón. El costo, Rogelio. ¿Cuánto vale un libro? ¿Cuánto vale ese libro? ¿60? No, bueno, pues está… Está regalado. Está regalado, 60 pesos, muchos se compran dos cervezas y… No, ya ni alcanza, ya cuestan como… 40, ¿eh? No, no sé… Ya lo han comentado, yo como no tomo… Ni yo, mira, yo pura agüita. No tenemos idea de los costos, pero volvamos a esto, volvamos a la esencia del libro y es más, o sea, si ahí hay posibilidad de que a lo mejor haya un grupo de personas que quieran el libro, pues a lo mejor hasta vamos a comprometer a Roger que se los… si son cuatro o cinco personas, se los va a poder autografiar directamente del autor y eso, la verdad, este… te deja una satisfacción porque precisamente pocos son los autores que pueden dar su firma y bueno, pues Rogelio Aguilar Rendón da este su primer libro que son puros cuentos. Ahora vamos a pasar a otra parte, mi querido Roger, una parte donde también los poemas se te van dando, ¿cómo se te va dando el… el… el hacer poemas? Bueno, pues a veces hay motivos que encuentras y empiezas con la idea, ¿no? Pues voy a esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pues llega a la casa y yo para que no se me olvide le pongo lo primerito o lo… mi primera idea y ya después la voy a desarrollar, luego a veces pues en el transcurso del día no puedo dedicarme, pero en la noche a las doce, a una de la mañana, ¿no? despierto y ya me empieza la idea y… ¿Pues que no duerme, Roger? No, yo… Lo que pasa es que es cuando se inspira mejor… Yo descanso, este… Haciendo adobes, dicen. Yo digo que yo duermo cinco horas, ¿no duermo más, eh? Cinco horas. Cinco horas diarias, desde joven, o sea, este… aquí hay una… hay un pensamiento que escribí… A ver… De… de… una petición que lo quiero transcribir posteriormente… Ok, ok, a ver. …y hacerlo más… Pero… pero siempre lo importante hacer es el esbozo, la… la esencia y ya después se va puliendo exactamente. A ver… Se empieza, se empieza a ver y todo, pero este es un pensamiento que está casi, casi calientito y que dice… A ver, ahí está, que se lo perdió quien fue una inspiración, porque volvemos siempre, son las inspiraciones, las musas. Dice… A ver. Eres el más bello amanecer, eres una mañana distinta, eres una alegre melodía y un motivo para vivir, eres poseedor, poseedora de un cúmulo de atractivos, eres… No, me equivoqué, creo que está, acá está, este es el bueno, bueno, que ya va más o menos. A ver, a ver. Pero dice, eres el más bello amanecer y una mañana distinta, eres una alegre melodía y un motivo para vivir, eres un ser que inspira a tener el mejor día, eres fe y una tabla segura donde asirse, eres esperanza para conquistar el mundo. Eres materia y un halo de luz que causa celos, eres belleza, pero también eres flor, eres barca que ofrece un remanso de paz, eres nido donde guardas tus sueños, eres… y como ser, eres un poema hermoso y como mujer, eres la más bella poesía. Vámonos, bueno, pues la inspiración estuvo al mil por ciento, mi querido Roger. No vamos, siempre está ya todavía, para que se pula. Ya nomás le ponemos un fondo musical. Sí, sí, sí. Así es, un poema. Entonces, les digo, pues yo estamos muy, muy, muy bien, muy bien. ¿Qué te faltaría, Roger, ya estamos en la recta final, pero qué te faltaría hacer en esta vida, o sea, dices, he hecho cosas buenas, he hecho proyectos, has creado o creado una familia, este, que como todos, a lo mejor con sus insabores o sus situaciones, pero una familia, este, muy funcional, ¿qué te falta, qué le falta a Roger, porque ha sido músico a ese escritor? Como familia, yo siempre les mencioné a mis hijos, que yo no les daba consejos, yo les daba ejemplos. Ok. Yo no les doy ejemplos, no les doy consejos, les doy ejemplos, cómo deben de conducir. Yo no tengo que estar diciendo, compórtate así, ¿no? Yo no te puedo decir, este, no te tatúes, si yo soy tatuado, ¿no? No bebas, si yo soy de esos. O sea, ustedes lo vieron, yo llego, mi vicio, el único vicio que yo tengo en este maravilloso planeta Tierra, es el trabajo. A mí me verán siempre pegado, como les digo, reparo una lavadora, una licuadora, una plancha, este, un refrigerador. Dice el Rafa que si le repara sus limpiadores, que ahorita está aquí afuera su camioneta. En cada semáforo me bajo a limpiarle con uno. Entonces, este, pues eso, ese es mi motivo. Y ayudar a la gente, apoyar en las medidas que se pueda. Y si no, me acuerdo que había una, las necesidades de una escuela primaria en Ecatepec. Y como siempre, bueno, pues, a Rogelio a veces le cerraban la puerta porque no les gustaba que Rogelio les mostrara cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, este, un día llegué a una colonia, la gente estaba molesta por unas cosas u otras, y les dije, mire, no se moleste. Vamos a hacer una reunión con el, con el director. Voy a pedirle al director si nos podemos reunir con los padres de familia. Y vamos a hacer una cosa, este, usted tira, en su casa tira basura. No, pues sí, tira PET, fierro, cobre, aluminio, cartón. Sí. Vamos a, ¿qué les parece? ¿Quieren que compremos esto, es cierto? Sí. Hicimos la colecta. Hubo un salón que, ahí donde determinaron las, ahí se metieron los materiales, y cuando se vendió, se nombró una comisión, porque yo nunca he tomado dinero, te digo, es mío, ¿no? Entonces, este, se hizo una, este, se vendió, y entonces pregunté con un arquitecto amigo mío, ¿cuánto cuesta más o menos esta obra? Y le dije, ¿cuánto, señor? No, juntamos para el material. Y la mano de obra se dio al ejército y el ejército construyó. Guau, cuando se quiere, se puede, y creo que esa es parte de la enseñanza que ha dejado Rogelio Aguilar Redón, en relación a los apoyos y a las cosas que se deben y se quieren hacer, se hacen. Y bueno, pues dicen, Dios sí perdona el tiempo, ¿no? Bueno, pues mi querido Roger, pasaríamos, yo creo que, mucho tiempo platicando de esas experiencias de vida, de esas situaciones por las cuales has vivido, y te han dejado un, pues yo creo que, un aprendizaje, pero también del aprendizaje, tú lo has dado ese aprendizaje, lo has replicado. Entonces, híjole, nos pasaríamos mucho tiempo hablando de eso, pero el día de hoy a lo que queríamos es esto de cuentos puros, que es tu primer, tu primer material que pueden conseguir en Casa de Cultura de Ecatepec, vale 60 pesitos y que se acerquen a la lectura, se acerquen a la lectura, que estén pendientes de la lectura de, pues yo creo que esa parte primordial que es escribir para los jóvenes. Y bueno, pues mi querido Rogelio Aguilar Redón, te agradecemos infinitamente. En los tiempos de ocio, he escrito esto, esto como dice, no lo movemos, pero a ver, leen este, a ver, a ver, porque esto no lo pueden mover, pero, porque yo pego muchos gritos. Sí, 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 gritas mucho. A ver, dice, hay políticos pobres que causan lástima, pero hay pobres pseudopolíticos que dan lástima. Y aquí están algunas cosas. Algunas cosas, miren ahí, vamos a leer algunas antes de irnos, que son unas reflexiones bastantes reales, dice, guardar silencio no es encubrir, es el camino hacia la sabiduría. Ahí está, a veces no decir nada, dice más de nosotros. El sabio no presume, practica la sencillez y la humildad. Ahí está, vamos a leer todas estas, son frases cortas, pero directas, mi querido Roger. Este es para el Rafa. La belleza exterior se refleja en el espejo, la interior en tus actos. Eso sí, si de por sí es guapo, imagínese cómo será interiormente. Gracias. Dice, la caridad verdadera es hacer el bien de manera anónima, hacerlo frente a todos es vanidad y soberbia. Eso le queda a muchos que… No quisiéramos dar nombres. No, nombres, pero que de repente se toman una selfie y que estoy regalando esto, estoy haciendo eso. La caridad verdadera es hacer el bien de manera anónima, hacerlo frente a todos es vanidad y soberbia. Dice, si la mentira es una de tus virtudes, no la utilices cuando regales lo que no es de tu bolsillo. Eso es… No estarás hablando de alguien que… Ah, no, bueno, ya. Pasando el dos ya te platico. Ah, bueno. La política es un gran negocio. Y la política, no política que se hace en casa, sino la política que se hace, como lo estamos viendo el día de hoy, ese es otro tipo de política y que… Bueno, pues ahí está. Si tus amigos caen en errores, no te conviertas en cómplice de sus fechorías. Vámonos. Así que, si tienes amigos, dicen que el que con lobos anda, aullar se enseña. Si eres nefasto, sonríe, porque tu caída está más cerca de lo que imaginas. Bueno, pues ahí está, si eres nefasto, sonríe. No sé por qué me suena que muchos eran muy sonrientes en estos días, pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad, Rafa? Así es. Es grande el hombre que reconoce sus errores, pero más grande es el que calla sus aciertos. ¡Guau! Eso estuvo de lujo. Y bueno, pues pensamientos, frases cortas que nos deja Rogelio Aguilar Rendón el día de hoy aquí en Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio, me despido. Porque tu voz merece un espacio, Gama Radio. De este lado, visión de la noticia de Rafael Martínez. Entonces, compren, fomenten la lectura, que puedan seguir haciendo esto. 60 pesos, cuentos puros realmente. Y digo, suena, es un precio muy bajo para que se puedan seguir haciendo más de estos libros. Y de la mano de Rogelio Alarcón y de muchos otros que precisamente, bueno, pues se dedican a esta parte de la escritura. Así que, pues, ¿algo que desees agregar, Roger? Pues quiero agradecerles el tiempo que me dieron quienes nos siguen, a los seguidores de Gama Radio, de visión de la noticia. Y me quiero despedir con una canción. ¿Qué les parece? Adelante. Dice que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Sabe que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches a llorar en mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman loco, porque el mundo es así, la verdad estoy loco, pero loco por ti. Y todos tenemos un loco, así que, pues, esa locura, llevémoslo a algo positivo. Yo me despido y, bueno, pues, Rafa, mi querido Rogelio. Pues es así, amigos, como les queremos agradecer el favor de su atención. Gracias por seguirnos a través de Gama Radio, a través de Visión de la Noticia. Muchas gracias, Rogelio. Gracias por tu visita. Muy buenas tardes.